ciclo para ciclo 3, ciclo 3, o sea, sexto, séptimo, que también al principio fue como un enredo, porque obviamente el profe Carlos Abendaño los tenía juntos ciclo 3 y ciclo 4, pero bueno, desde el objetivo que vengo diciendo es ver esta cartilla, es dar algunos temas, yo ya la estuve revisando y la verdad es una cartilla fácil, fácil de solucionar, generalmente es leerla y buscar una que otra cosa en internet. Entonces, pero pues obviamente hoy quiero de verdad explorar con ustedes estas cartillas, las cuales deben estar resueltas, recuerden, deben estar resueltas al 11 de noviembre, deben enviarlas. Entonces, se han surgido muchas dudas, que si las imprimen, que si no sé qué. Estas cartillas... Buenas noches, escuchan recortado. Ya es de pronto el problema ya de tu señal, bueno, o alguien más me escucha entrecortado. Sí, yo también. No, profe, en mi casa la estoy escuchando bien. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, miremos a ver si se sigue, para todo el mundo en general, pues me desconecto y vuelvo de ingreso porque pues no, pues no, a mí no se me está cayendo en internet en este momento. Entonces, como les venía diciendo, ¿qué hay que enviar? Pues, hombre, esa guía, ese taller, ¿cierto? Marcadito, ciclo 3, ciencias naturales, pepita Pérez, y pues escanear solo esa hojita. No necesitan escanear toda la cartilla o enviarme toda la cartilla, sino solo la hojita, bien marcada, cada hojita o cada actividad de las diferentes materias. Bueno, entonces, hoy, como les dije, no es un día para resolver dudas, es un día ya de clase de biología. Entonces, como les dije, me presento, mi nombre es Jenny Torres, soy coordinadora aquí del proyecto de bachillerato flexible, y también soy directora del departamento de control interno de la CONEIDUR, que es la confederación que gracias al profesor Andrés Leonardo Salazar, ha sido posible este proyecto, pues, casi 100% gratuito para lo que es para personas en condición de discapacidad, y pues para cuidadores tiene su cobro, igual que es para personas rurales, pero pues por el precio que se da, pues es más para el transporte, para los grados y la logística, quien sí que vaya a dejar un beneficio económico, aquí todos somos voluntarios, y pues lo hacemos de todo corazón. Como les dije, ciclo 4, agradezco a ustedes, agradezco a los coordinadores, hay que tener un poquito de paciencia, a veces los coordinadores no respondemos cuándo es, porque obviamente tenemos otras actividades, a veces ustedes me preguntan a mí, entonces, pues, para eso tienen sus coordinadores, obviamente cuando yo trato, cuando puedo respondo, cuando no, porque ustedes comprenderán, son muchos WhatsApp diarios que yo manejo. ¿Qué más les digo? Pues estamos ya cerrando este proceso de matrícula, con los documentos, eso pues, con un género polémico, otros y otros no, pero bueno, ahí vamos, y las clases, en este grupo no he visto tanta confusión, pero sí, las clases antes eran en un horario, pero entonces en ese horario, yo acompañé al profe Carlos en el año, el semestre pasado, y en ese horario, entonces, ¿qué pasaba? El docente voluntario se sometía al horario, entonces, muchas veces, no fue una ni dos, que el profe se le cayó el internet, que el profe se llevó la moto, que el profe no sé qué, que el profe no sé cuándo, entonces, yo la verdad, mi metodología, prefiero decirle al docente, ¿usted qué día se compromete? ¿Cierto? Y que todos nos ajustemos al horario, y no decirle martes y jueves, y después me resulte, ay no, es que en verdad no pude, entonces, creo que nos ha funcionado, sí, sé que es un poco complejo, que un día un lunes, que otro día un viernes, que otro día no sé qué, pero pues yo creo que, pues el docente es el voluntario, entonces, pues es el que se le debe dar, como la mayor, pues la mayor comodidad, igual si no lo podemos hacer de forma, sincrónica, entonces, pues la sincrónica, valga la redundancia, que es pues obviamente, ya ver por YouTube, en el link que el profe Mario, muy amablemente sube las clases, ustedes pueden ver lo mismo, ¿cierto? solo que pues ya no lo estamos haciendo, de manera sincrónica, sincrónica, ya escuchándome, interactuando, sino pues que ya está el video, entonces, no siendo más, voy a, a dar paso, a una, a una tutoría, que es una tutoría, una tutoría, no es como una clase magistral, no es como, cuando se para el docente, y empieza a dar su tema, sino que, voy a empezar a ver la cartilla, voy a empezar a ver las preguntas, y, pues, darles como unos tipsitos, para que, solucione, ¿cuál sería el objetivo? Mis queridos estudiantes, el objetivo sería que usted, antes, de llegar a la clase, se lea la cartilla, y si tiene alguna duda, o si ya tiene una pregunta muy profunda, profe, yo tengo esta duda, profe, yo tengo esta pregunta, profe, 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 para que en verdad, esto se, se vuelva una tutoría, es una, es una guía, sí, una asesoría, más que clases magistrales, entonces, pues nada, empecemos, entonces, están los logros, profe me colabora bajando, entonces, están las unidades, que es una unidad, que se va a enseñar, el método científico, las células, las organelos, funciones, clasificación de las células, y está la bibliografía, si ustedes se dan cuenta, en la bibliografía, aparecen páginas web, que quiere decir, que si usted le da click, acá este link, ese link, lo va a llevar, por ejemplo, al método científico, a los pasos, a que es el microscopio, la parte de la célula, y etcétera, y usted puede profundizar, entonces, tampoco es difícil, ay, no sé nada, no, ahí están los listos, listo, bueno, bajamos mi profe, seguimos bajando, ah, pero profe, no tan rápido, déjeme ver la cartilla, déjeme, suba, por favor, sí, sí, baja, pero un poco más despacio, no es que la cartilla, se ve así de borrosa, ah, listo, perfecto, sigue bajando, por favor, despacio, sigue, 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 listo, veo unas sombras negras, mi profe, ahí no alcanzo a ver, empleemos el método científico, para averiguar, a cuál chicle le dura más el sabor, me imagino que dice ahí, listo, entonces empecemos, chicos, y chicas, señores, señoras, damas y caballeros, y niños, entonces, en las ciencias, específicamente, en química, en biología, regámen, un minuto, un minuto, profe, se ve muy borroso, las imágenes, pues, acá yo ya las veo claras, desde mi celular, toca revisar, allá, la conexionar, como la, no profe, ya ahora sí se ven un poquito más claras, es que a veces es muy, borroso, porque se ve, pero ya se ve más clara, ahora, entonces, como les venía diciendo, en ciencias, como, en ciencias, como lo que es la química, y la biología, para nosotros llegar, a proponer algo, hay que emplear, un método, y este método, se llama el método científico, ¿qué es el método científico? es un conjunto de pasos, que nos ayudan, a proponer, algo, a dar una explicación, a algo, ustedes, lo hacen todos los días, nosotros lo hacemos, todos los días, entonces nosotros, voy a darles un ejemplo, el método científico, uy, hoy, ¿cómo que va a llover? entonces, ¿qué es lo primero que hace? observa, o huelen, ¿sí? para los que no pueden observar, entonces huelen, mi mamá dice que cuando, cuando llueve, cuando va a llover, huele a tierra, entonces usted dice, uy, va a llover, entonces es el primer paso, el primer paso es observar, se observa, y usted da una hipótesis, ¿qué es una hipótesis? una hipótesis es, es proponer, algo que va a suceder, que usted todavía, no lo ha comprobado, ¿listo? eso es una hipótesis, es proponer algo, entonces, ¿cuál es la hipótesis? uy, va a llover, ¿se lo ha comprobado? no, usted solo vio el cielo, oscuro, dice, uy, va a llover, esa es su hipótesis, no sé, ¿ya la hayan hecho? chicos, es que alguien, qué pena, es que alguien escribió, ya habíamos hecho esta guía, ¿o no? entonces, no sé, me queda la duda, y sí, porque conmigo no, profe, no, conmigo apenas es la primera vez, que la estoy viendo, es la primera vez, que yo la veo también, profe, bueno, no sé, la compañerita, bueno, en fin, qué pena, entonces, la primera es una observación, yo miro el cielo, y digo, no, primero observo, y después digo, mi hipótesis, uy, va a llover, después, ¿qué hago? voy a hacer un, experimento, aunque obviamente, uno no lo hace, pero, ¿cuál es el experimento? puedes esperar, si llueve, ¿no? entonces, uno dice, uy, llovió, entonces, uno dice, uy, llovió, o, uy, no, llovió, si llueve, entonces, uno reafirma su hipótesis, cuando uno reafirma su hipótesis, hace una teoría, entonces, uno dice, oiga, llovió, entonces, cada vez que llueve ese cielo gris, es porque va a llover, y cuando esa teoría se comprueba, muchas veces, se vuelve una ley, ¿listo? En la diarrea nos pasa muchísimo, y muchísimo, uy, es que usted ya me había dicho esto, y usted otra vez me lo volvió a decir, entonces, usted va observando, va haciendo sus hipótesis, hace el experimento, propone su teoría, y si ya esa persona vuelve, y le hace la misma, usted, ay, usted es igual siempre, entonces, se convierte en una ley, sí, para usted, usted dice, ay, independientemente de esa persona, ya no cambia, eso es igualito, pues, en ciencias, es algo así, por ejemplo, una hipótesis, digamos, el método científico, entonces, el método científico, que aquí nos proponen, nos dice, empleemos el método científico, para derivar, a cuál chicle de duramas, el sabor profe, puede subir un poquitico, el experimento, entonces, dice que nos tenemos que, buscar un chicle, otro con sabor a menta, otro con sabor a canela, y un cronómetro, entonces, nos pasa uno, a hacer observaciones, entonces, miramos los tres chicles, cierto, anotamos, cierto, qué tamaño tienen, obviamente, los chicles son en verdad, miramos a qué huelen, olemos, cierto, hay uno que huele más fuerte, que el otro, entonces, paso dos, fórmula la hipótesis, alguien, dígame una hipótesis, con respecto a qué chicle, se le va a ir más rápido el sabor, dígame una hipótesis, el de fresa, los que vienen con sabor a fresa, bueno, entonces, dígame una hipótesis, dígame una hipótesis, dígame una hipótesis, exacto, entonces, algunos dirán, el de fresa, otros dirán, es el de canela, otros dirán, no, la verdad, yo creo que es el de menta, eso es una hipótesis, usted no, usted no ha comprobado nada, pero usted hace una hipótesis, entonces, ¿cómo va a comprobar esas hipótesis? usted va a hacer un experimento, entonces, usted le dice a su niña, por favor, mastica este chicle de menta, en cronómetro cero, o tiempo cero, y ahí empieza a masticar, avíseme cuando ya no sienta más el sabor, 15 minutos, listo, ¿cómo hace este chicle que sabe a fresa? Bueno, mamá, ¿quién empieza otra vez el tiempo en cero? 10 minutos, bueno, ¿y cómo hace este chicle que sabe, no sé, a canela, o a menta, no sé, 2 minutos, entonces, cuando usted hizo la observación, propuso una hipótesis, hace el experimento, ¿cuál es su teoría? Los chicles de canela, un ejemplo, de acuerdo a mi hija, son, y de acuerdo al tiempo, al tiempo que se le fue el sabor, son los que más rápido se le va el sabor, ¿cuándo se convierte en ley? ¿cuándo se convierte en ley? Se convierte en ley cuando se comprueba esto mismo en muchas partes, entonces, por ejemplo, usted le dice, usted por ejemplo está en Bogotá, y le hace el experimento en Bogotá, pero usted le dice a otra persona en Medellín, hágame un favor, cómprese un chicle de tal marca de fresa de canela, de otro de menta, haga esto, y otra persona en Cali, haga esto, y otra persona en Estados Unidos, haga esto, y otra persona en Europa, haga esto, y siempre le da lo mismo, siempre le da, por ejemplo, que el de canela es el que dura más poquito, eso ya se vuelve una ley, ¿listo? Y así funciona la ciencia, entonces, en la ciencia, lo que nosotros hacemos es comprobar o saber más bien cómo ocurren los fenómenos naturales, o cómo ocurren los fenómenos biológicos, o por qué sucede tal cosa en los animales, en las plantas, en los humanos, entonces, nos toca hacer observaciones, nos toca proponer hipótesis, hacer experimentos, comprobar las hipótesis, y se comprueban las hipótesis, es una teoría, y varias veces esa teoría, en diferentes lugares, y en diferentes condiciones, se vuelve una ley, que las leyes son irrefutables, eso es falso, nos hemos dado cuenta, que las leyes pueden cambiar al paso del tiempo, ¿por qué pueden cambiar? porque obviamente a medida que pasa el tiempo, la investigación, los aparatos, o los instrumentos, se vuelven cada vez más especializados, y obviamente eso que inicialmente podíamos explorar superficialmente, ahora lo podemos hacer más de fondo, y al hacer esto, pues obviamente se cambian las leyes, ¿listo? pero hay pilares fundamentales, que van a ser así, y que son los que sostienen la ciencia, profe, ¿puedes bajar? entonces, claro, el método científico, sí, sí, profe, exacto, entonces, recuerden que el método científico, es una serie de pasos, para comprobar un fenómeno, o una hipótesis que se tiene, sigue mi profe, señora, regálenme un segundito, un segundito, gracias, Gracias. 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 Entonces, dice Actividad 2, al llegar a casa, vas a elegir dos flores iguales de tu preferencia, vas a poner cada flor en un recipiente con agua, pero en uno de esos recipientes, le agregas una aspirina, y en el otro, una cucharadita de cloro, con un lapso de siete días, tomarás notas de dos flores, entonces, esto es el método científico, ustedes van a coger dos flores, listo, como cuando nos regalan una rosa, una en un vaso con agua y una aspirina, y en el otro, cogen agua, pero le aplican una cucharadita de cloro, por un lapso de siete días, y usted tiene que tomar observaciones, esas observaciones, sigue mi profe, Mario, por favor, y ahí las anotan, observación con cloro, y observación con aspirina, entonces, mire la hipótesis, ¿qué sustancia conservará las flores más tiempo? ¿la aspirina y cloro? o ninguna de las dos, una hipótesis, usted no, no tiene que saber nada, usted dice, la verdad, yo creo que la aspirina, sigue ahí, o la verdad, yo creo que el cloro, lo va a escribir al inicio del experimento, no después de que pasen los siete días, entonces, dice, diseño experimental, vas a diseñar una forma de realizar el experimento, por ejemplo, vas a tomar en dos recipientes, la misma cantidad de agua y flores, dos en la misma condición ambiental, la misma luz y la misma temperatura, eso es un diseño experimental, es cuando usted va a replicar, o sea, los dos vasitos, la misma cantidad de agua, las mismas flores en los dos, porque si son diferentes flores en ambos vasos, pues obviamente no va a poder comparar, ¿listo? Sigue mi profe Mario. La teoría, entonces, van a ser, ¿qué resultados obtuvo? Entonces, después de siete días, oiga, la flor que tenía el vaso con la aspirina, me duró más, o no, mire, la verdad, fue el vaso, ¿no? que tenía el cloro que me duró más, mi teoría es que si me van a regalar una rosa, ahora en adelante, le voy a adicionar una cucharada de cloro, en lugar de adicionarle una cucharada de, no sé qué era lo otro, ¿listo? Bueno, entonces, eso es, eso es, eso es el método científico, ahora, hay algo importante, que es la teoría celular, ¿listo? Que hace parte del curso de CESTO y CESTO, entonces, imagínense que todos nosotros estamos hechos de partículas muy pequeñitas, muy chiquiticas, como cuando la abeja hace la colmena, esa colmena, que también se le llama el panal, ¿cierto? es de una forma hexagonal, a eso se le llaman células o celdas, de ahí viene la palabra células, nosotros estamos formados por pequeñas celditas, pequeñas células, ¿qué son nuestras células? Pues son seres vivos, ¿listo? entonces, entonces, ¿qué? entonces, entonces, tiene pequeñas, nosotros tenemos pequeñas células, y esas células, son vivas, y gracias a que ellas se unen, ¿sí? y gracias a que ellas se unen, pues nosotros somos seres vivos, ¿listo? entonces, tenga, entonces, tenga en cuenta, se le ha sido, alguien me preguntaba, que la, pues que la aspirina, una un compuesto químico, ¿qué elemento la compone? es el ácido acetilsalicílico, ¿listo? entonces, eso tiene carbono, oxígeno, bueno, en fin, entonces, nosotros estamos hechos de células, esas células no se pueden ver a simple vista, nosotros necesitamos de un aparato, de un instrumento, que se llama, microscopio, y eso, entonces, el microscopio, viene de la palabra micro, que es pequeñito, pequeñito, muy pequeñito, que es ese microscopio, es como unas gas, nos permiten ver, ¿listo? entonces, nos permiten ver, entonces, nos permiten ver, entonces, ese microscopio, si nos ayuda a ver las células, todas las células no, por ejemplo, si nosotros cogemos una cebolla, un tejido de cebolla, ¿cierto? y lo miramos al microscopio, ¿cierto? entonces, podemos ver esas células de la cebolla, pero hay otras células, que no podemos ver con un microscopio normal, nos toca un microscopio más poderoso, ¿cuál? entonces, nosotros estamos hechos de células, recuerden que, las células son unas unidades, o sea, son muy pequeñitas, y nos conforman a nosotros, y están vivas, porque nosotros estamos vivos, y estamos hechos de ellas, imagínense, como muchos animalitos, de los que nosotros estamos formados, ¿listo? baja mi prof, por favor, listo, entonces, hay varios tipos de microscopios, está el microscopio simple, que es el sencillo, está el microscopio fotónico, entonces, ya es de luz, y a medida que va avanzando la ciencia, como yo les decía al principio, a medida que va avanzando la ciencia, pues nosotros, listo, vamos descubriendo más cosas, baja mi prof. Espacio, 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 aquí le estás mostrando una célula, profe, no se ve claro, se ve muy borroso, por favor, entonces, gracias, entonces aquí, me está mostrando una célula, entonces, esa célula, tiene unas partes muy, muy pequeñitas, y esas partes son las que ayudan a que nosotros seamos como somos, entonces, la célula que nosotros podemos ver, porque no se pueden ver a simple vista, pero si hay una que nosotros sí podemos ver, y es el huevo, cuando ustedes estén comiendo huevos, dejen cuenta, o acuérdense de mí, que el huevo es la célula más grande, que nosotros podemos ver, entonces, ¿cómo es el huevo? Entonces, el huevo, tiene una cáscara, ¿cierto? Y si yo le quito con cuidadito esa cáscara, sale una telita blanca, esa se llama la membrana, la membrana celular, ¿qué función tiene esa membrana? Proteger, nosotros, cada célula de nosotros tiene una membrana que la protege, después, si abrimos esa membrana, encontramos un líquido transparentoso, se llama citoplasma, dentro de ese líquido hay más organelos, que sí, ya no lo podemos ver a simple vista, toca con un microscopio, pero, si vemos el centro, vemos la yema, que es de color amarillo, ¿sí? Esa, 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 esa yema, que es de color amarillo, es el núcleo, es el centro, y esa, esa yema está protegida por otra tela, que se llama la membrana, nuclear, en esa yema, en ese color amarillo, está toda la información genética, ¿cómo va a ser la gallina? ¿Cómo va a ser el ganso? ¿Cierto? ¿Cómo va a ser? Alto, bajito, con plumas, sin plumas, con tal enfermedad, con tal carácter, así, como ese huevo, que es una célula gigante, ¿cierto? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo así que el huevo? Claro, el huevo solo, es una célula gigante, pero cuando, está dentro de la gallina, ¿cierto? y es fecundado por el gallo, pues, ahí sí forman, un ser vivo, ¿listo? Entonces, esa célula gigante, se va a convirtiendo en un ser vivo, ¿listo? Entonces, así como, en ese, en ese núcleo, en esa yema, está toda la información genética, de cómo va a ser el gallito, o el pollito, o el gancito, o el paquito, en cada una de nuestras células, está la información, de cómo vamos a ser, nosotros. Entonces, si yo me corto, una mano, pues, mis células de ahí, yo estoy cortándolas, y las de al lado, se van a reproducir, y van a formar, piel, y de ahí, esa piel, pues, va a ser más clarita, porque va a formar una cicatriz, pero va a ser piel. si a mí me operan el hígado, pues, esas células, van a ser de hígado, no van a ser, las células de esta piel, sino las del hígado. Si a mí, me operan, ¿cierto? La encía, pues, las células que me van a salir, son de encía, no me van a salir células de un ojo, ni de la piel, de acá, de la mano. ¿Por qué? Porque ese material genético, es el que, hace que se conserve, esa información genética, de padres, a hijos. Por eso, nuestros hijos, se parecen a nosotros, o a nuestros abuelos, o a nuestros bisabuelos, o a nuestros tatarabuelos, porque ese material genético, va viajando de generación en generación. Gracias a que se conserva, a que tenemos un núcleo, y en este núcleo, está la información genética. En esas células, que hay que cuidarlas. Para cuidarlas, hay que alimentarnos bien. ¿Listo? Sigamos, profe. ¿Qué les está mostrando ahí? Cada una de las partes de la célula, les están explicando la función. Hay partes que sirven, para respirar. Hay otras partes, que sirven para producción de energía. Hay otras partes, que hacen que se eliminen los desechos. Hay otras partes, que ayudan al intercambio de sustancias. Cada parte de nuestra célula, tiene una función específica. Sí, sí, mi profesor. Dime, hijo. Ya, ahorita. Entonces, si ven este dibujito, como de esta X, eso es un cromosoma. Entonces, ese ADN que yo le decía que está dentro de la yemita, ese material genético se llama ADN, y está supremamente enrollado, supremamente enrollado. Se dice que si desenrollan el ADN de nuestras células, de cada una de nuestras células, lo desenrollan, llegaría de aquí a la luna. Imagínense en qué información genética. Pero entonces, ese ADN dentro de ese núcleo, en algunas, en algunas etapas, de la célula se ve como una X. Y eso se le llama unos cromosomas. Y de ahí es cuando nosotros, cuando nosotros, o cuando nuestros hijos, nacen, con alguna condición, nos hacen algo que se llama un cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Es que nos sacan sangre, y miran cómo están organizados esos cromosomas. Y de acuerdo a si un cromosoma, como nosotros tenemos cromosoma por parte, o sea, mitad de parte del papá, y de parte de esa X, que ustedes ven que está dividida y con una línea, mitad de información del papá, y mitad de información de la mamá. Entonces, el estudio analiza si están igual de largos, si tienen la misma longitud, no es la misma anchura, y si hay diferencias, entonces se produce, si te produce una diferenciación, es cuando se dice que hay una mutación genética. Entonces, ahí nos hablan del retículo endoplasmático, que es otra parte de la célula, perdón, profe, que le interrumpa ahí, en esos cromosomas, normalmente, ese examen a mí me lo hicieron, y nosotros tenemos 26 cromosomas. Tenemos 40. En ese caso, yo no tengo completo todos, a mí me faltan algunos, doctora. De pronto, no les han mentido. En ese caso, profe, a mí me dijeron que me faltaron tres, de la cantidad que debía tener. ¿Y qué enfermedad genética o qué mutación tienes? Síndrome de túnel. Síndrome de túnel. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿listo? Con síndrome, sin síndrome, tenemos 46 cromosomas. En nuestras células sexuales, tenemos sexuales, tenemos que, en nuestras células sexuales, tenemos 23. Yo, como mujer, tengo 23. El hombre, como hombre, tiene 23, porque cuando nos unamos, tenemos 46 cromosomas. Todas nuestras células tienen 46 cromosomas. ¿Qué es lo que pasa? Como yo les venía diciendo, esos cromosomas, a veces vienen, no iguales. Entonces, vienen unos más larguitos, otros más cortos, ¿sí? Otros, hay una parte de ese cromosoma que se llama GEN, que es el que produce la proteína, que es el que va a decir, nosotros, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué enfermedades vamos a tener? Entonces, por ejemplo, a ti no deben faltarte cromosomas. ¿Por qué? Porque a ninguno nos faltan cromosomas. Digamos, el síndrome de Down se caracteriza es porque tiene medio de más, ni siquiera uno de más, porque ahí había un interrogante si los niños con cíntrome de Down. Ellos tienen 23 cromosomas y medio. Al tener 23 cromosomas y medio, pues había la teoría como de si fueran otra especie. No, es medio cromosoma de más, no es uno completo. Entonces, no te pueden faltar cromosomas. Debe haber un problema a nivel de tu cromosoma, obviamente, pero genético. ¿Listo? ¿Y eso qué causa? Gracias, profe, ahí me quitó esa duda porque a mí me decían y yo, ¿cómo así que me faltan? No, no. Hay una, hay una, sí, sí hay una mutación, hay una transcripción que no se dio, pero no te faltan cromosomas y si no, no serías especie, simplemente no serías persona. ¿Cierto? Claro que ese cromosoma, ese gen, o ese cromosoma que está o más pequeño, o más grande, causan unas cosas en ti, diferente a otros síndromes. Sí, Pero, no es que te falte cromosomas ni que te salen cromosomas. Bueno, sí, sigue, profe Mario. Profe Mario. ¿Estás ahí, profe? Sigue, sigue, sigue todas las partes de las células, sigue, sigue, sigue. Listo, está ahí, ya está ahí, para, para. Entonces, las células, ¿listo? Hay dos divisiones en las células que quiero que les quede clara. Una es la célula procariota y otra es la eucariota. ¿Qué es una célula procariota? La que no tiene núcleo definido. ¿Qué quiere decir? Que ese material genético se encuentra disperso, o sea, que no es como el huevito. La yemita, el material genético no está ahí encerradito, sino ese material genético se encuentra regado. ¿A qué pertenece? Esa célula procariota a las bacterias. A las bacterias. Y está la célula eucariota, que es la que tiene un núcleo definido, o sea, como el de la gallina, como el huevo. El material genético se encuentra ahí. ¿Listo? Se encuentra ahí. Entonces, nosotros, los seres vivos, plantas, animales y humanos, estamos hechos de células eucariotas. No se le olvide, como el huevo. O sea, con el material genético dentro de una membrana nuclear. Mientras que las bacterias están hechas, algunos protistas y algunos hongos están hechos de células eucariotas. Procariotas. Quiere decir que no tienen material genético. Esas células eucariotas se dividen en dos. Células vegetales y células animales. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos células eucariotas y nosotros tenemos células animales, porque somos animales. ¿Listo? Y las plantas tienen células vegetales. Estas células se diferencian unas de las otras, de las otras, dependiendo su función. Entonces, por ejemplo, las células vegetal, el huevo, no la cáscara, sino la blanquita, en una célula vegetal es más dura, porque usted como una planta rígida, dura. Entonces, obviamente, como estamos hechos de células, pues las células tienen que ser más duras. Aparte de eso, estas células vegetales tienen más grande las vacuolas. ¿Por qué? Porque las vacuolas son unos organelos que recogen agua. Y recuerden que las plantas necesitan el agua para vivir, nosotros también. Pero ellas, para tener esa turgencia, para tener esa forma, necesitan agua y necesitan almacenarla, porque no, no le echa agua todos los días. Entonces, hay algunas diferencias entre las células animales y vegetales. Bájame, por favor. ¿Por qué? Sigue, micro. Pues ahí, por ejemplo, les indican unas partes, unos numeritos. Entonces, ustedes se pueden meter en Google y dependiendo, ustedes pueden ir poniéndole el nombre a las células, a cada uno de los organelos de las células vegetales. Entonces, por ejemplo, el 8. Entonces, el 8, ese, ese, todo este es el núcleo, el del centro, el verdecito, es el nucleolo, ¿cierto? Y es, este puede ser también como tal, el núcleo como tal, el grande, que está subrayado ahí. Por ejemplo, el 6, ellos, ellos son mitocondrias, pero eso es porque la experiencia a mí ya me lo dice, ¿listo? Pero ustedes van a buscar el dibujito más similar y le van poniendo sus partes. Díganlo. Sigue, mi profe. Sigue, sigue, sigue. Hasta ahí. Gracias. Entonces, ahí, no sé si en esta guía o en otra, les decían que hacer una célula. profe, pero ¿cómo la hago? Yo les decía, como quieran, haganla en gelatina, compren dulces, subrayele cuál es el núcleo con palillos, le ponen como banderitas cuál es el núcleo, cuál es el ribosoma, cuál es el retículo endoplasmático, cuál es la mitocondria, puede hacer o la célula vegetal o el animal. Si les toca, si no, no. Es que recuerdo una actividad en este pasado que era eso. Otros me decían, profe, si no es con gelatina, pues cojan y frite una arepa, una arepa y a la arepa después hágale más, como cuando uno hace una arepa, hace la arepa y entonces uno hace bolitas y le va pegando y lo va nombrando y se la come. Profe, ¿cómo le mandamos? Pues una foto. Mandan de qué, de qué hicieron la tarea. ¿Listo? Bueno, dice ahí, de los siguientes conceptos, señale cuáles son componentes de la célula, ahí simplemente es ponerle una X y las células nacen unas con otras, se alimentan para crecer y para poder llevar a cabo sus funciones, se reproducen para origen a las nuevas células y mueren. ¿Verdadero o falso? Ahí ustedes tienen que mirar porque las células sí comen. Por eso es que nosotros comemos porque nuestras células necesitan alimento. El núcleo es una esfera que ocupa la zona central de todas las células. Tiene que mirar porque recuerde que de las eucariotas sí, pero recuerde que las procariotas no tienen un núcleo definido. La celulosa es el componente de las células animales que permite mantener la forma. Usted tiene que buscar que es la celulosa, pero recuerden la celulosa de que cuando le dicen celulosa, ustedes de qué se acuerdan. ¿Qué se acuerdan cuando le dicen celulosa? Alguien que me diga. Algo como dulce. Bueno, pero ¿qué más? Puede ser, pero no. Celulosa. ¿Alguien más? Alguien que tenga idea haya escuchado qué es la celulosa. ¿Ni idea? Bueno, ahí se lo dejo. Las células de las plantas, ¿listo? No de los animales. Observar y estudiar las células es complicado por su pequeño tamaño, por ello es necesario utilizar un microscopio. ¿Verdadero o falso? Eso ya lo dije. ¿Listo? Listo. Entonces imagínense, baja mi profe, por favor, imagínense en qué esas células se unen. Se unen y van formando imibros y van formando tejidos. Entonces, ¿qué es un tejido? Un tejido de células. Eso es un tejido. Es la unión de varias células. Entonces, un tejido es la unión de varias células y nosotros tenemos varios tejidos. Por ejemplo, les decía yo en ciclo 4 que el mayor tejido que nosotros tenemos es el de la piel, ¿sí? Es el tejido epitelial. Entonces, nosotros, ese es nuestro mayor tejido. ¿Por qué es tejido? Porque no es una célula. Son millones de células. ¿Listo? Que cumplen una función. ¿Para qué sirve la piel? Para protegernos de los daños mecánicos. ¿Sí? Químicos. ¿Listo? O sea, antes de quemarnos, nosotros nos quemamos la piel, antes de quemarnos el corazón. Entonces, hay varios tejidos dependiendo su función. Por ejemplo, nosotros tenemos tejido epidérmico. Tenemos tejido sanguíneo. A ver, ¿sí? Nuestra sangre es como un tejido. Se considera un tejido. Tenemos un tejido óseo, el de los huesos. Tenemos tejido nervioso. Tenemos tejido muscular. Y tenemos varios tejidos. ¿Listo? Entonces, cada uno tiene una función. Entonces, elige una de las células o de los tejidos y representalos físicamente con sus partes respectivas. Elige una de las células. Ah, mira la actividad que les decía. O de los tejidos y representalos físicamente con sus partes respectivas y realiza una exposición de la misma. Prove que, como hacemos una exposición normal, cogen sus células en genatina o su arepa en forma de célula o cogen el tejido que hicieron, no sé cómo, ¿cierto? Y le dice a alguien que los grave o al cuidador, ¿cierto? Entonces, buenas tardes, mi nombre es Tal. Mi nombre es Tal y yo voy a representar la célula Tal, eucariota, procariota y las partes honestas o este es mi tejido y esta es la función. ¿Listo? Prove que me quedó imposible que me puse una fotito con su célula hecha y ya. Pero lo que tienes que ver es que de verdad venza la timidez y haga una buena exposición. Sigue mi profe Mario. Baja, baja, baja. Ahí, ya se acaba la guía, mi profe. Sí, profe, aquí ya acaba. Listo. Entonces, miren que esta guía es bastante corta la biología para ustedes. Obviamente, de los tejidos, mi profe me puede poner donde dice tejidos, entonces, obviamente los tejidos, como les dije, hay muchos. Entonces, dependiendo de la función que realicen, ahí es su tipo de tejidos. Entonces, está, por ejemplo, ya lo hablamos, el tejido epitelial, conforma la piel y su función, hasta ahí, eso. Entonces, epitelial, entonces, conforma la piel y el objetivo es que nos protege. ¿Listo? Entonces, miren, sirve como barrera de protección corporal, transportar material a lo largo de la superficie, absorber y sintetizar distintas sustancias útiles y contener terminaciones nerviosas. Entonces, ¿profe, será verdad que si yo me aplico una cremita, ¿me sirve? Claro que le sirve que las células absorben, que cuando usted se queme, aplique una crema, claro, que el maquillaje causa cáncer, pues, claro, ¿cierto? Ese es uno de los últimos estudios. ¿Por qué? Porque usted al aplicarse el rubro, aplicarse la base, aplicarse los polvos todos los días, imagínese que usted se haya empezado a maquillar desde los 15 años y ahorita tiene 40. ¿Cuántos llega usted aplicándose eso? Las células van absorbiendo y se está estudiando el cáncer de piel en las mujeres está asociado al maquillaje. Por ejemplo, el cáncer de seno hace muchos años está asociado con el uso de desodorante. Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos sagradamente aplicarnos? Desodorante. Eso no quiere decir que no lo dejemos de aplicar, obviamente no. Pero, pues, obviamente, si usted, de las que se aplicaba desodorante por la mañana, por la tarde, por la noche, pues, aplíqueselo solo una vez al día y ya. ¿Sí? Y trate de utilizar desodorante, pero, pues, igual hay cosas que ya, pues, están y no hace parte de nuestra vida diaria. Solo que los estudios nos dicen eso. ¿Sú ves, profe? Está el tejido conjuntivo conectivo. Entonces, estos son tejidos del sostén. Entonces, estos son, por ejemplo, el adiposo. Recuerden que el adiposo es los mismos gorditos, ¿cierto? que tenemos. Eso es un tejido. El tejido adiposo tiene una función importante. Tiene varias. Una es darnos energía, calor, por eso los gorditos no sufren tanto frío. Y la otra es reserva de energía. Quiere decir que cuando, cuando estemos, digamos, no tengamos acceso a la comida, lo primero que es, que hace consumir una, el organismo es el tejido adiposo. Por eso uno dice, uy, esa persona se enferma y se pegó una adelgazada claro porque le consumió toda la energía del tejido adiposo. Como les decía, existe el tejido óseo que son los huesos y está el tejido cartilaginoso, que es, por ejemplo, ese huesito que tiene la oreja. Nuestra oreja es cartílago. Es una especie de hueso, pero más delgadito. Por eso es flexible, pero no es tan flexible para deformarse. es semi para mantener su forma. ¿Listo? El tejido muscular también está compuesto por unas células conocidas como fibras musculares. ¿Listo? Y este tejido es capaz de realizar el movimiento. El tejido nervioso también está en las neuronas. Estas neuronas son células que tienen una función importante. Su función es guardarlos toda esta información, cómo vemos, cómo respiramos y nosotros reconocemos el olor de una persona es porque, obviamente, nuestro tejido nervioso guardó ese olor, ese sabor, ¿sí? Esa experiencia que nosotros vivamos lo hace parte del tejido nervioso. De cómo nosotros vamos a reaccionar frente a una situación también hace parte del tejido nervioso. Bueno, entonces, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero hayan aprendido bastante. ¿Listo? Entonces, nada, dudas, preguntas, inquietudes. No, señora, profe. Chao. No, profe. No me cae. Bueno, que pasen una feliz noche. Nos vemos. Gracias, profe.